¿Qué tal, Bronis y Pegasisters? Ya ha pasado un tiempo desde que Mario RuPaul y Nueva Generación se ha estrenado, por lo que es momento de dar a conocer esas curiosidades y secretos que la película oculta, en donde podemos encontrar pequeños detalles que nos permiten recordar viejos tiempos, pasando por estados emocionales y sociales que podrían ser explorados en el futuro, hasta pistas e insinuaciones que podrían explicar el estado actual de esta nueva ecuestria. Así que acompáñame en esta primera parte de curiosidades para ver cómo esto afecta al pasado y al futuro. Así que sin más, ¡comencemos! Para empezar, creo que todos gritamos de la emoción, aunque sea de manera interna, cuando oímos a nuestras queridas Mainzix apenas iniciando la cinta. Y tal y como ya he mencionado, esta escena podría simbolizar un cambio de batuta, en donde vemos a nuestras protagonistas ya conocidas en su característico estilo 2D y con sus voces originales, para luego pasar a dos de nuestros nuevos protagonistas en su nuevo estilo 3D, pero de tal forma en que se haga homenaje, por así decirlo, de sus predecesoras. Una vez que la batuta es pasada, rápidamente se nos pone en contexto de esta nueva generación, que como ya sabíamos, se trata de que las tres razas ponis viven separadas y con miedo una de la otra, aunque realmente jamás se nos da una explicación clara del porqué. Sin embargo, hay varios indicios de que lo que pudo haber pasado fue una especie de guerra civil, pues Sprout menciona que los Pegasus y Unicornios trataron de acabar con los terrestres y estos lograron defenderse en una aparente batalla épica, algo que es respirador por Heech diciendo que es algo que les enseñaron en la clase de historia. Obviamente no podemos tomar esta información como verídica, pero hasta ahora es la explicación más concreta que tenemos. Tras esto es que conocemos al padre de Sunni, Argaid, quien se describe como un investigador de la historia de Equestria, y vaya que lo es, pues su casa está repleta de objetos y referencias sobre la G4, entre los que podemos encontrar un dibujo de Twilight al estilo de Da Vinci, junto a lo que aparentemente puede ser una pluma suya, aunque no se debe decirle si es una pluma de sus alas o de las varias que tenía para escribir. Además, en esa misma habitación podemos ver una imagen del cofre de la armonía, una foto de Starsui del Barbado, una posible huella de Spike fosilizada, algunas máscaras de madera de Secora, un libro con una imagen del árbol de la armonía, y lo más llamativo que es el cencerro de Grogar. Esperemos que nos lleguen a contar cómo es que Argaid obtuvo todas estas cosas. Además de eso, en ese mismo lugar podemos ver un mapa de Equestria, el cual encaja bastante con el que conocemos, pues vemos a los ya conocidos Pony, Billy, Cantalot, con el castillo de Twilight incluido, además de estar junto a otros lugares como el bosque Everfree, Cloudsdale, y un vistazo a Rainville Rock Ridge, que es en donde Spike y Rarity iban en busca de gemas, además de que aquí fue donde esta encontró las gemas que utilizó para conseguir su Cutie Mark. Y ya que mencionamos eso, hay que resaltar que Arjaid tiene notas de las Cutie Marks de cada una de las Mind Seeds con su respectivo nombre en cada una. Técnicamente, esta es la mayor referencia al nombre de las Mind Seeds en la película, puesto que cada vez que hablan de ellas, únicamente se les refiere como las unicornios, terrestres y pegasos, pero con esto definitivamente podemos asegurar de que al menos Arjaid, si sabía sus nombres y quién era quién. Bueno, el único detallito aquí es que parece que el nombre de Floreshide está mal escrito, diciendo Flutterc, pero quién sabe si esto fue adrede. Un detalle bastante escondido en esta escena, es que se alcanza a ver una especie de diagrama con subletas de ponis, los cuales se asemejan al diseño de cada generación que ha tenido, desde la primera hasta la cuarta. Tal vez sea mi imaginación, pero esta quizás sea una pequeña pista de que todas las generaciones comparten el mismo universo, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Aunque hay muchas suposiciones con respecto a la conexión que Arjan tiene con Twilight, que van a que es un descendiente suyo y otras cosas, es innegable que estos dos sí comparten varias similitudes, pues vemos que Arjan posee en su casa una total colección de libros, cofres y pergaminos antiguos. Casi parece que toda la biblioteca de Twilight la tuviese él, que, de nuevo, aún hace falta saber de dónde sacó todo esto, y como cereza en el pastel, está el hecho de que él lleva un amuleto con la Kyurimar de Twilight, lo que definitivamente hace inevitable pensar que hay algo que vincula a estos dos. Además de su gusto por el pasado, vemos que a Arjan también le gusta la carpintería, pues vemos cómo está pintando un carrusel que aparentemente él mismo talló, para usarlo como lámpara para su hija, y aparente escondite de la gema terrestre. Esto sumado a la foto que vemos de él con el muñeco de Twilight, parece darnos a entender de que él hizo las figuras de las Mind Six y probablemente su amuleto, lo que descarta la teoría de que éste son algún tipo de mercancía que se llegó a lanzar en algún momento. Uno de los presagios más obvios que tiene la película es el hecho de que Sunni se transformará en alicornio, pues desde un inicio se ve cuando usa las alas y el cuerno para jugar con su padre, y luego estas mismas las usa con la protesta contra Canterlogic. Parece que Sunni cree que los alicornios son una forma de representar la unión mágica de las tres razas, cosa que no está tan alejada de la realidad. Como ya he mencionado, es probable que la película haya sufrido varios cortes y cambios de escenas al momento de la producción y postproducción, siendo una de las escenas eliminadas una canción que Arjan y Sunni cantan dedicada a las Mind Six, la cual está totalmente ausente en la película, aunque es probable que la podamos ver en algún contenido de futuro, ya sea en la serie o en el especial que sabemos que se estrenará el próximo año. En el cuarto de Sunni de pequeña vemos lo que quizás sea la única referencia directa hacia Spike, además de la huella fosilizada, y es un peluche de él al estilo cute, que la verdad ahí sí no sé de dónde pudo haber salido. Su cuarto día de adulta no hay muchas cosas que resaltar, principalmente porque este ya lo habíamos visto desde hace varios meses. Pero de nuevo hay que darle una mención al póster de la Kyurima de Rainbow Dash y lo que parece ser una bandera de Celestia. Como ya he mencionado varias veces, la secuencia de Sunni ya adulta levantándose y cantando su canción es casi una calca de la película de Frozen, en donde ambas protagonistas están súper entusiasmadas por su día creyendo que será de gran importancia y cantando una canción sobre eso. Incluso está el hecho de que tanto Ana como Sunni se despiertan con el cabello aborotado y se peinan usando trenzas. En el calendario de Sunni vemos que ella ha estado planeando esto de la protesta desde el inicio de semana, pues se ve cómo está marcado el comprar una cartulina, pinceles y pintura desde el domingo, y además vemos que entre las actividades de Sunni se encuentra el yoga y las sesiones de té. Vemos que el calendario de Sunni posee 31 días, que es una cantidad que la mayoría de nuestros meses suelen obtener, cosa que se corrobora con el calendario de Hitch. Esto es bastante importante, ya que nos demuestra que el periodo de días y probablemente de meses en Equestria es más parecido al de nosotros de lo que los escritores nos han hecho creer. El Faro de Sunni también es un lugar con bastantes curiosidades. En primer lugar tenemos una imagen de la piedra de la memoria que salió en uno de los especiales de Equestria Gears, seguido de otra imagen del árbol de la armonía, junto a lo que parece ser un documento que posee la Curie Mar de Trixie, además de que hay un montón de páginas y documentos que parecen promedir de libros antiguos. Pero sin duda lo que más llama la atención son un par de imágenes de mapas que poseen ciertas ubicaciones marcadas, las cuales tristemente no he podido identificar en ningún mapa oficial, por lo que esperemos a que esto tenga relevancia en algún futuro. Vemos que Sunni posee los planos de la fábrica de Canterlogic y tal parece que su plan era entrar por la puerta principal y escabullirse entre la maquinaria para poder llegar al área de pruebas, o más o menos eso es lo que entendí, ya que si nos fijamos bien en las direcciones de las flechas, estas parecen contradecirse. Algo que no se alcanzó a ver en la primera escena, pero sí en los tráilers, es que en la sala de Sunni hay una bandera con la Curie Mar de Twilight, esta muy probablemente perteneciente a su época como gobernante de ecuestria, y a su vez por un breve instante vemos lo que parece ser un tapete que hace referencia a la Curie Mar de Celestia, lo que suma ambas cosas a la vasta colección de objetos históricos de Argyar. Y como un detalle un tanto irrelevante pero curioso es que vemos que el casco de Sunni posee las alas de Twilight en su parte trasera. En la canción de Sunni nos podemos percatar de que Martin Bane es un lugar realmente pequeño, incluso más que Ponyville, ya que vemos que prácticamente le da varias vueltas a la misma plaza y es bastante innecesario que tome el tranvía, pues el lugar donde la deja está prácticamente a unos metros de donde estaba. Cuando Sunni se encuentra con Hitch nos enteramos de que él tiene un extraño magnetismo hacia los animales, pues incluso cuenta con su propia pequeña tropita. Obviamente esto puede implicar alguna referencia hacia Floreshite, quien es conocida por tener un apego hacia las criaturas, solo que en este caso de Hitch parece ser involuntario y no queda claro si él realmente puede comunicarse con ellos, aunque igual podría ser una referencia o coincidencia hacia su actor de voz Jane Marsden, quien tiende a tener papeles relacionados con animales o criaturas extrañas. Esperemos que este aspecto del personaje pueda ser explorado más a fondo en un futuro y ver si realmente tiene una relación con Floreshite, porque honestamente es demasiada coincidencia para hacer solo un chiste. Vemos que como buenos amigos de la infancia que son, Sunni y Hitch poseen su propio saludo especial con verso incluido, algo que recuerda bastante al saludo que Twilight y Cadence hacían cada vez que se encontraban. Algo que no podemos dejar pasar es que el anunciador de Counter Logic menciona que Phillips es la fundadora y que ha mantenido el pueblo seguro desde hace 20 lunas, el cual es un término bastante común para referirse a tiempo en ecuestria. Sin embargo, cronológicamente no cuadra, ya que si bien no hay una medida exacta para este término, los fans han especulado que su opción más factible es que se trate de quincenas debido al ciclo lunar. Bajo esa lógica quiere decir que Counter Logic tiene prácticamente menos de un año operando, 10 meses para ser exacto. Algo totalmente ilógico pues Hitch menciona que cada año Sony intenta sabotear su presentación, sugiriendo que ya lleva varios años de activo. Ahora, en el hipotético caso de que Luna se refiera a años, cosa que es bastante problemático, tendría más sentido, pero viendo de que Hitch utilizó el término años hace apenas unos minutos, pues no parece muy lógico. La mayor opción a este problema es que Counter Logic lleve operando varios años, pero únicamente se haya dedicado a crear objetos contra Pegasus Unicornios durante 10 meses, cosa que de igual manera tiene sus incoherencias, pero al menos lo podemos dejar pasar. Aunque no lo crean, el dispositivo contra lectura de mente sí tiene algo de lógica y fundamento, pues sí hemos visto que los Unicornios o más bien los Alicornios usen su magia para entrar en la mente de los demás, particularmente la Princesa Luna quien tiene el poder de entrar en los sueños de los otros, además de que ella y Twilight ya llegaron a meterse en la mente de Discord cuando estaba convertido en Adcore. Pero la prueba más certera es el hecho de que Sunset Shimmer podía ver los recuerdos y escuchar hasta los pensamientos de los demás con tocarlos y estar cerca de ellos. Y bueno, aunque eso lo hacía siendo humana, ella es originalmente un unicornio, así que de que estos pueden leer la mente, pueden. Estoy bastante seguro de que el sistema de escape con globos los hizo recordar a Pinkie Pie, no podemos asegurar que esta sea una referencia directa a ella, pero sí una gran coincidencia, aunque en el caso de este chico se ve que claramente no estaba preparado para usarlo, pues literalmente se quedó flotando toda la película. El patrón de colores del cartel de Sony hace una referencia un tanto indecisa a las Mindshicks y a Spike, pues vemos el azul claro de Rarity, el morado de Twilight, el rosa de Pinkie Pie, el rojo de Rainbow Dash, un naranja amarillento de Applejack, un amarillo claro de Fluttershy y el verde de Spike. Y digo que es una referencia un tanto indecisa porque no usa los colores más representativos de ellas, pero se entiende. Quizá la razón por la cual Sony no logra convencer a nadie con sus discursos es porque prácticamente suena como un testigo de Jehová, tratando de proveer la palabra y valores de un ser que en la actualidad son considerados como una fantasía, a pesar de que al menos nosotros sabemos que sí existió, y esta técnicamente sería la segunda vez en que la ideología de Twilight puede ser confundida con una religión. La munición de la Bahapulta es sospechosamente similar a la sustancia que los cambiantes generaban para fabricar sus capullos y atrapar a sus presas, además de que precisamente el nombre sugiere que esta sustancia está hecha de baba. Si esta no es una coincidencia, podría ser el primer indicio del que pudo haber pasado con las otras criaturas, de las cuales no sabemos nada hasta ahora. Si bien no podemos asegurar ninguna descendencia por parte de las Mainzix, sí podemos llegar a especular que hay un vínculo entre la conductora del tranvía y Al Bordard, el conductor del tren de Ponyville, ya que sus esquemas de colores son muy parecidos y ambos son terrestres. Como ya sabemos, cuando Easy llega, desata el pánico en Martin Bane, lo que parece confirmar que efectivamente es el miedo lo que mantiene las razas divididas, y esto a su vez podría explicar el por qué los Windigos no han aparecido, ya que con ello se ha especificado que se alimentan del odio y las discusiones, y sabiendo que las tres razas viven completamente separadas y con miedo una de otras, hace sentido que estos no aparezcan. Pues en los otros casos su presencia dio porque las tres razas estaban en conflicto y de cierta manera estaban obligadas a verse con tal de llegar a un acuerdo, lo que cimentó varias discusiones. Si hay algo de la G4 que se mantiene, es un nivel de referencias a la cultura pop, pues vemos que en el cine de Martin Bane hay una obvia referencia a Terminator, aunque por su subtítulo parece ser más una alusión a la segunda película, además de que discretamente vemos referencias a Tiburón, Harry Potter y la Cámara de los Secretos y Baile Caliente. Y quiero que se pongan a pensar por un segundo en la función de estas referencias, pues dudo mucho que una niña de entre 2 a 6 años, que se supone que es el público objetivo, las capte. Es más, la mayoría de estas películas ni siquiera son de mi época y tengo 22 años, así que creo que es bastante claro para quienes son. Ya con la anterioridad hemos hablado del mapa de Sunni y cómo este contrasta bastante con la información que tenemos, pero creo que algo de lo que no hemos hablado es que dicho mapa parece tener bordes quemados, como si alguien hubiese intentado destruirlo y fuese salvado por Argyar. ¿Será que acaso, como suele ocurrir en estos cambios de poder forzados, se ha intentado eliminar información histórica? Es bastante curioso como es que después de una canción tan alegre e inocente tengamos la que posiblemente sea la toma más inquietante y perturbadora de la película, siendo esta un encuadre medio de la noche de la montaña donde se encuentra Altos de Zephyro. Lo inquietante no es la montaña en sí, sino que esta es bastante similar a la que albergaba Canterlot, y como ya he dicho en varias ocasiones, supuestamente Altos de Zephyro está ubicado en la misma montaña donde estaba Canterlot, y como se podrán dar cuenta, dicha ciudad parece que ya no existe, lo que sugiere enormemente que esta nueva ecuestria está peor de lo que parece. Otro de los cambios que sufrió la película está en la escena de Hitch y Sprout, que originalmente era un tanto más seria, ya que en los storyboards eliminados se ve como su relación era más tensa, además de que parece que iban a ser hermanos. Y curiosamente se menciona que Sony atravesó un muro, dando a entender que la ciudad estaba rodeada por estos. ¿Será que acaso Martin Bane iba a ser un pueblo tipo Attack on Titan, en donde todos se resguardaban de los unicornios y Pegasus tras muros? Cuando nuestro dúo llega a las afueras de Altos de Zephyro, se logran topar con Zip Scrum, la cual debemos realizar varias acrobacias tipo parkour, resaltando su gusto por lo atlético y su deseo de poder volar de verdad. De cierta manera remite a Skuraloo, quien también era alguien que no podía volar, pero utilizaba el poco impulso que tenía en sus alas para poder llevar a cabo a clorobacias con su scooter. Algo que ha rodeado a Zip desde su anuncio es su género, pues no es un secreto que desde el primer momento muchos la han confundido con un chico e incluso una trans. Y de hecho, en una reciente entrevista, su actriz de voz, Lisa Cotshit, ha mencionado que ella posee rasgos andróginos, que para quien no sepa qué es eso, son cuando alguien posee cualidades de ambos sexos, o sea, tiene tanto rasgos femeninos como masculinos. Esto no quiere decir que Zip sea una trans o un no binario, solo posee cualidades masculinas, o sea, una tomboy. Esto hasta cierto punto no es algo nuevo, pues sí hemos llegado a ver a personajes con ciertas características andróginas, y si de LGBT hablamos, pues al menos sabemos que uno de los amigos de la infancia de Sekora es un no binario, por lo que ese tema ya ha sido algo explorado muy levemente. Además, si somos sinceros, a Rainbow Dash también ha llegado a confundir con un chico en su momento, así que no es nada que no se haya visto antes. Cuando Sony e Izzy son arrestadas, se nos revela que la tan famosa pelota de tenis funciona como un escudo anti-magia, uno bastante inútil, ya que, aunque lograra bloquear la magia, vemos que Izzy se lo logra quitar muy fácilmente, aunque considerando lo que logró hacerle al árbol en escenas posteriores, quizás sí pueda servir como seguro. Pero curiosamente sabemos que sí había anuladores de magia en la antigua ecuestria, los cuales eran unos anillos que se usaban en el cuerno para bloquear el uso de magia, por lo que resulta bastante extraño que actualmente se tengan la creencia de que una pelota de tenis puede hacer lo mismo. Creo que es bastante obvio que Alto de Zéfiro es la ciudad más moderna que hemos visto en la franquicia, llegando a tener pantallas LED gigantes, centros comerciales y elevadores. Pero, para hacer más clara la inversión, podemos ver varias marcas que hacen referencia a marcas de nuestro mundo, tales como Sony, Nike, McDonald's, T-Mobile, Monster, Spotify, CBAs, entre otros. El hecho de que Heaven sea referida como reina hace que sea la segunda vez que los ponies posean un gobernante rey en toda su historia conocida, ya que recordarán que anteriormente el cargo monárquico más alto era el de princesa, siendo la primera y única excepción la del Rey Bullion, el padre de la princesa Platinum, quien de hecho nunca llegamos a ver. Aunque en varias mercancías oficiales e incluso en el juego de Gameloft, sí se ha llegado a referenciar a Celestia y a Twilight como reinas, ya que técnicamente esos son, por lo que probablemente este sea un antecedente que Hasbro quiere que olvidemos. Durante la canción de Sprout vemos una de las mayores autorreferencias en la franquicia, pues vemos un vitral para televisores con un clip de la serie de la G1, Miley Rippon y Friends, lo que hace que la teoría de que las generaciones pasadas eran una serie en esta generación sea correcta, solo que esa generación es la primera, no la cuarta, así que no la atinaron del todo. Y es ahí mismo donde vemos al potro que rescató Hitch con sus verdaderos padres, y quizás sea yo que aún no distingo a los machos de las hembras en 3D, pero parecise que este niño es criado por una pareja gay, lo que quizás explique por qué no se molestó cuando fue cargado por una mujer, ya que esto sería lo más cercano a tener una madre, pero realmente no creo que haya que tomarse esto muy en serio, ya que vemos al mismo potro con varios adultos a lo largo de la película, obviando el ahorro de recursos. También vemos al tipo que saltó al mar cuando llegó Izzy saliendo de él, cosa que podría implicar que pasó más de 24 horas dentro, porque Izzy llegó hace más de un día si lo recordamos, y esta apenas va saliendo de su escondite, vaya respiración. Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar esta parte de curiosidades y secretos de Maripoli Nueva Generación, suscríbanse al canal, activen la campana y estén atentos para la próxima parte, y no olviden que los miembros del grupo ya están activos para que puedan recibir ciertos beneficios, por lo que nos veremos muy pronto.